Música Mi nombre es Jericó Bramo, soy del Grupo Parlamentario del PRI Música Y mi objetivo es trabajar de forma seria y responsable por todos los mexicanos haciendo un trabajo de mucha gestión para el estado de Coahuila, para la región sureste de Coahuila y para todos los mexicanos, trabajando siempre apegados a la ley y sobre todo defendiendo los intereses de la comunidad Música